Soy Galeana Di Francesco de Di Salvo, tengo, voy a cumplir dentro de unos días, 85 años. Y soy argentina naturalizada, de origen italiano, tenía tres años cuando vine de Italia y después me casé con un médico di salvo y estuve 40 años casada con él. Y ahora falleció. Está bien. Yo lo que le quisiera preguntar como para iniciar y tratar de ir también por ahí, de eso me ocupa yo igual que no se me ocupa, pero tratar de ir también respetando por ahí un recorrido histórico, ¿no? Me gustaría saber cuándo y cómo se enteró usted que la Junta Militar había tomado el poder, cuando se enteró usted del golpe de Estado, el último golpe de Estado, estoy hablando de 1976. Sí, en el 77 lo llevaron a mi hijo. El primero de junio, o sea, el 30 de junio y al primero de julio. El 30 lo esperaron acá, vinieron como a las 11 de la noche. Como mi hijo no estaba, porque estaba jugando al voley, entonces lo esperaron. En la cocina pusieron las armas largas, todos con armas, apuntándonos a mí y a mi esposo, que estábamos en la cama ya durmiendo, porque era junio, hacía frío. Y el 22 de junio es el cumpleaños de mi hijo, de Bochita, que iba a cumplir 21 años. Y dijo, no, no voy a invitar a ningún chico porque tenía que dar una materia, microbiología, en la facultad de medicina. Y si lo hago el sábado. O sea, ¿qué fue el día de su cumpleaños, perdón? No, fue el primero, el 30, el día del cumpleaños dijo que no hacía nada. ¿Y cuándo fue que entró la patota? Ay, bueno, el primero, el 30 de junio al primero de julio. Y se quedaron acá. ¿Recuerda la hora? Vinieron como a las 10 más o menos, 10 de la noche, con Falcon, 4 o 5 Falcon, después nos dijeron los vecinos que habían visto los Falcon en la puerta. Porque nosotros estábamos acostados. ¿Estaban encapuchados, se les veía la cara? No, 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 no estaban encapuchados. Y yo con uno de ellos hablé, digo, déjenme pasar, sáquenme, porque yo tengo el segundo piso que estaban las niñas chiquititas durmiendo. Y yo me levanté de la cama y dije, déjenme pasar, saquen esta ametralladora. Digo, ¿por qué me están haciendo esto? Y dice, porque un compañero lo nombró. Volvemos atrás, volvemos al principio. ¿Usted se acuerda de la noche del golpe de estado, el día que fue el golpe de estado, que Miguel Agosti y Macera comandaron el golpe de estado del 76? No, eso no, porque yo ignoraba todo esto. Era una madre con seis hijos, imposible describir lo que pasaba afuera. De política no entendíamos nada. Éramos apolíticos, mi esposo. Y yo, nada, seis hijos, nunca pensé que iba a estar en la política, nunca. Ni se me hubiera cruzado en la mente. Y mi hijo era muy bueno, no porque lo diga yo que soy la madre, sino que era en el barrio. Todo el mundo lo quería, porque no era un chico soberbio. Era más vale dado. Por eso yo decía que no podía ser que me lo hubieran... Lo van a llevar, van a averiguar y lo van a mandar de vuelta porque no militaba en nada. Si le hago una consulta, usted entonces no se acuerda en el momento del golpe de estado, qué pensó cuando vino el golpe militar, no se acuerda. No, no, no. ¿Usted qué hacía en ese momento? ¿Cómo era su casa en el momento, en el 76? Ah, es alegre, 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 con los chicos, con, con, ¿cómo te puedo decir? Cada uno tenía su actividad, todos profesionales, mis hijos, los que quedaban, los que, bueno, sacando a Bochita, Bochita es el nene que se llevaron. Era estudiante de medicina, después tengo un hijo ingeniero, otro geólogo, una hija bioquímica, otra hija médica y otra hija profesora de matemática. Se ve que han estudiado mucho en esta casa, ¿no? Se vivía para estudiar. Era, no había otra cosa, libro que necesitaban los chicos, mi esposo nos compraba otra cosa que libro. Libro, tengo una biblioteca, los chicos arriba tenían una biblioteca hermosa, y acá en la biblioteca de mi esposo que ya fui regalando muchísimo, muchísimo libro. Esa noche que pasó, esta noche trágica de la que hablábamos, del 30, ¿estaban todos este grupo familiar, sus hijos, los demás chicos? Todos, 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 todos. Y todos, pero venían, ¿eh? Vino un hijo jugaba al ajedrez en el club estudiante y llegó como a las 11 de la noche y vio los falcons, en vez de disparar, no, tocó el timbre y dijo, si no, no tenemos nada. No, nada, nada. ¿Usted sabe si su hijo estuvo en algún centro clandestino de detención? ¿Después tuvo alguna noticia más? ¿Esa noche se lo llevan? Sí. ¿Usted no lo ve? No, 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 no lo vi. ¿Usted tuvo...? No lo vi más. ¿Usted se enteró si lo vieron en algún centro clandestino, si estuvo en algún lugar detenido, alguien que lo asistió? Así decían, así decían, pero nunca supe nada. Y, ¿sabes? Ahora te cuento que yo fui al principio, fui a cuántas cosas pude ir, a cuántas cosas, en el interior, en el ministerio del interior, que decían, no, las áreas no han contestado, las áreas no han contestado, los días, véngase dentro de 30 días, que puede ser que le contesten, pero ellos ya sabían ya. Después pedí una entrevista para Guastavino, ese que lo tengo acá, pero después estuvo Guastavino, con alguien estuvo, bueno, me hizo pasar a mí sola, me tuvo una hora. Me dice, no, dice, van a salir cuando nosotros creemos que está para la sociedad. Y yo le digo, ah, sí, mi hijo lo curan y a nosotros nos enferma. Porque decía que había estado con alguna cosa, estaría su hijo, por eso lo han llevado. Y yo le digo, no, yo estoy segura que no, pero, bueno, puede ser, si usted lo dice, pero yo lo que quiero saber es dónde está y cuánto van a tardar en... Pero eso fue casi al mes, al mes y pico, que fui por todos lados. ¿Usted sabe si su hijo militaba en alguna educación política, tenía militación territorial, hacía algún tipo de trabajo? No, 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 no militaba en nada, nada. Yo me acuerdo bien que le dije, los hermanos, yo no, pero los hermanos le dijo, mirá, están llevando mucha gente, dice, mirá, vos tenés algo. No, dice, a mí si me llevan, como me llevan, me traen de vuelta. Yo no frecuento nada, 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 nada. Lo único que tenía, que siempre hablaba y discutía con los hermanos, de la gente pobre. Era, tal es así, una anécdota, que mi papá estaba viudo, no había enviudado y tenía la casa en Tolosa, él solo, él solo, con mi mamá y yo. Y él le dice, papá, ¿por qué el abuelo no se viene a vivir con nosotros y deja la casa para que alguien lo use? Y yo todavía le decía a él, le digo, con el sacrificio que hizo el abuelo para hacerse esa casita en Tolosa. Digo, ¿se lo va a dar a alguien? Yo le decía, pero vos estás loco, bocha, ¿cómo le va a dar la casa a alguien que la use? Entonces, mi papá se rompió el alma porque vino de Italia y se consiguió un terrenito para cuando veníamos nosotros, la hizo. Vamos a hacer un break, perdónenme. ¿Quiere un vasito de agua? Por la duda, ¿no podemos tener un vasito de agua a mano? Por la duda, usted cuando quiera paramos y se toma un vasito de agua cuando usted quiera. No, no, estoy un poco emocionada porque es terrible recordar. Esa fue la última conversación que tuve con mi hijo. Está bien, está bien. Le dejamos ahí por las dudas, cuando quiera paramos y toma un poquito de agua. Se puede parar las veces que usted considere que... Ay, qué divina que son, chicos. Nunca más en la vida tienen que pasar lo que hemos pasado. Pero bueno, gracias al ejemplo y a la lucha de ustedes nosotros no vamos a volver a pasar lo mismo. Gracias al ejemplo que dieron ustedes y a la lucha que hicieron ustedes, ¿sí? No sé, si he luchado lo suficiente. A veces pienso que no hice lo que tenía que haber hecho, pero más de esto no podía hacer yo. Más que ir y ponerme con este tipo, o hasta vino, que dice, si usted como buena italiana, ¿cómo sabía que yo era italiana? Así que hasta ahí más o menos lo tenían idealizado. Y si usted se trae el colchón y se queda a dormir, ¿dónde está su hijo? Porque yo digo, no puede ser que no me digan dónde está. ¿Usted estuvo con alguien de la Iglesia Católica, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Estuvo con alguien de la Iglesia Católica? Ay, sí, no me hable con la Iglesia Católica. Cuéntame alguna de esas experiencias con la Iglesia Católica cuando golpeó las puertas de la Iglesia Católica. ¿Quién la atendió o qué pasó? Mirá, fuimos a ver a donde estaba el Credo, en Escobar, donde se reunían todos los curas. En Escobar se reunían. Puede ser, no hay problema, puede ser. Bueno, y dice que van a buscar estas madres que están todos muertos. Entonces ya de ahí. Fuimos una tarde ahí. Y Diego, volviendo por tal vez un poquito atrás, algo me contó, pero un poquito más. ¿Cómo era su hijo? Como hijo, ¿tenía novia? Ay, sí. Era muy buen mozo, muy simpático, muy, pero muy simpático. Y aparte de eso, era simpaticísimo. Sabía, tocaba la guitarra. Muchas veces se ponía en la puerta, en el umbral, y tocaba la flauta. Dulce. Todo, todo, todo era un jugador. Ay, anécdota. Cuénteme, por favor, si tiene alguna. Tengo, pero muchísima. ¿Alguna? Este, el, el yoyo. Era un buen, de yoyo, que ahora le están de vuelta de moda, pero hacía la calecita, hacía eso, y le decía a los chicos del barrio que acá, que acá está, porque estos ventanales, ya estaban los chicos del barrio, él era mayor, el segundo, y los reunía a los chicos y le hacía este, hay, otra anécdota que tiene, que tenía con un perro. Nosotros teníamos un perro salchicha, y él había traído de la facultad ratitas, blanca, y la tenía arriba, en el escritorio de él, y este, y le decía al, al, al perro, ¿Ves Tatiana? Tatiana se llamaba la perra, ratita, ¿Ves Olila? No la vas a comer. Y, se iba a él, y ya, él le quería domesticar, para ver que no la comiera, pero no, se iba a él, y al perro se le iba encima, la teníamos en una jaulita de vidrio, ¿Y algo que lo caracteriza como hijo, que se acuerde? ¿Cómo? ¿Como hijo? Bueno. Buenísimo. Bueno, conmigo me defendía, yo tenía, una, una nena, mi nena, era Bocha el segundo, y la tercera en la nena, y me hacía las mil y una, la nena, ¿no? Y él se peleaba con la hermana, dice, pero hoy, mamá, ¿por qué no le ayudás a mamá? ¿Por qué te pones así en contra de mamá? Siempre me defendía, yo me voy a hacer mi pieza, y la hacía la cama, pero perfecta, y entonces, como la hermana no hacía así a la cama, porque cada uno arriba tenía su dormitorio, y se enojaba, con la hermana se enojaba, yo no la voy a hacer más mamá, y después cuando venían a estudiar, te voy a contar otra cosa, se venían, mi casa es grandísima, era grandísima, pero hubo, un chico estudiaba acá, el otro estudiaba en el otro conedor, no ese, porque ese fue siempre el galaje, pero estudiaba en el otro comedor, algunos estudiaban arriba, y él, me dice, yo me voy con mamá a la cocina, y de paso estudio con el amigo, con los compañeros, estaban en la cocina, dice, de paso que tomo mate, este, echarlo con mamá, y se venía a estudiar ya en la cocina, le hago una consulta, a partir de, de la desaparición de su hijo, ¿cómo cambió su vida, la de su casa, la de su casa, ¿qué pasó a partir de ahí? todo, 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 no se festejó más nada, no hubo cumpleaños, después las hermanas cumplieron 15 años, no hubo festejo, el padre dijo, no, hasta que no venga bochita, no hay festejo, no hay, cambió todo, ya no quisimos ni viajar, nada, nada, cambió mucho, mucho, ¿cómo inicia el recorrido de lucha usted, de encontrarse con otras madres, de salir, ¿dónde va? ¿dónde va a golpear? ¿cómo inicia esto también, de luchar, de marchar, de ir a golpear puertas, ¿cómo se inicia eso? ¿me puede contar un poquito cómo es el inicio de eso, de su lucha? Bueno, yo estaba la señora del doctor Posse, que era otra madre que había perdido, entonces vino acá, tenemos que ir, tenemos que ir a hacer algo por nuestros hijos, entonces mi esposo en un principio no estaba de acuerdo, y yo le digo, no, tengo que hacer algo, entonces dije yo, tengo que hacer algo, no me puedo quedar así, de brazos cruzados, mi esposo no estaba de acuerdo, porque decía que nunca en conjunto se lograba algo, pero después sí, después estuvo de acuerdo, él me llevaba a la terminal de Micron, ¿cómo era? ¿dónde marchaban? ¿dónde se juntaban? Ah, en Plaza de Mayo, en el monumento, a todo alrededor, y al peligro que había, porque, ¿cómo era? descríbame un poco eso, ah, eso, y porque decía Ebe, que decía, aunque nos lleven, nosotros ustedes, arrastrense, no nos van a llevar, gritemos, para que la gente se enterara, porque vuelta a vuelta, venía el camión de la policía, a llevar al grupo de madre, y se llevaba a madre, ¿eh? ¿el camión de policía se llevaba a madre? Sí, sí, se llevaba a madre, sí, 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 llevaba, yo no estuve nunca en eso, pero sí se llevaba a madre. ¿Cómo deciden conformarse en una organización las madres? ¿Se acuerda? Mirá, bien no me acuerdo, ¿cómo hicieron para resistir tanto? Bien no me acuerdo, pero yo sé, que por ejemplo decían, la madre que tiene los hijos desaparecidos, hoy se van a reunir, en San Ponciano, y ahí íbamos nosotros, y después, con el pañuelito blanco, para identificarnos. ¿Qué significaba el pañuelito blanco? ¿Por qué el pañuelito blanco? ¿Sabes? Yo no fui, la del pañuelito, pero le quiero decir, pero alguien dijo, vamos a identificarnos con algo, ¿no? Así que hicieron el pañuelito, yo lo tengo, el pañuelito, si lo querés, fotografía. afirmamos un poco, ¿y cómo hicieron para resistir tanto, para tener esa fuerza que tuvieron las madres, y tienen hoy todavía, ¿no? ¿Cómo hicieron para resistir tanto? No me digas que yo dejaba seis chicos, cinco chicos, y la más chiquita tenía 11 años, y me decían, me decían, mamá, te necesitas, bocha, pero nosotros también, te necesitamos, tener cuidado, porque decían que yo, y me salía, y acá, no sabía si volvíamos, porque, viste, que al principio fue muy, muy duro todo, y yo me despedí de mi hija, y le decía, mamá, no sé si vuelvo, porque volvíamos como a las cinco de la tarde, seis y media, y este, y me dice, mamá, y se tiene cuidado, porque nosotros, te necesitamos también, era 11 años, la más chiquita, que es divina, es una hija, es la bioquímica. ¿Nunca más volvió a tener un dato, entonces, sobre dónde estaba su hijo? Nadie. ¿En qué momento usted sabe que su hijo ya no iba a volver, o que él continúa desaparecido hoy? Sí, no, ¿en qué momento usted se da cuenta que su hijo ya no va a volver? Ay, bueno, cuando después hubo muchas versiones, que los chicos que lo tiraban de diario, qué sé yo. ¿Y qué pasó con la, qué pasa en la apertura democrática, con su vida? ¿Qué pasa a partir del 83? Ah, bueno, la apertura, es donde me disolucionó un poco, Alfonsín, porque yo pensaba, tenía toda la esperanza puesta, en que él iba a aclarar todo. Y no fue así. ¿Y después con los sucesivos gobiernos democráticos? No, no, ya después no, 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 no confié más en ningún gobierno, en ningún, en ningún, nada, nada, nada. ¿Usted, ¿cuándo tiene la certeza de que su hijo no va a volver? ¿A partir de la apertura democrática, o ya durante los militares usted sabía que su hijo no iba a volver? No, después de, de, después que Alfonsín no pudo hacer nada, ahí ya no pensamos más que volvía. Y ahora todo lo que se está diciendo, que lo tiraban desde, no, y yo no pensé, y yo no quiero reconstruir, no sé si hago bien o hago mal, pero por ejemplo yo a mi hijo lo veo siempre. ¿A su hijo, por favor? No, yo lo veo en todas partes. No quiero encontrar los huesitos de mi hijo. ¿No quiere? No. ¿No le importa? No, no, porque ya para mí no está muerto. Está bien. Yo lo sigo venerando así como si estuviera vivo. ¿Usted cree, cómo ve el tema de, de ver a los genocidas sentados en el banquillo de los acusados, que se comience este proceso de justicia, que avance, qué le parece todo esto que está pasando? No, no los puedo ni ver. ¿Usted le parece que está bien? ¿Igual está contenta de que se empiece con los juicios o los genocidas? No, no porque no me lo va a devolver a mi hijo. Y ellos están seguros lo que hicieron. Yo quisiera saber por qué motivo se llevaron así sin tener arte ni parte. Por ejemplo, el hijo mío no tenía nada, ni un documento, nada, porque había otros compañeros que estaban afiliados al Partido Obrero, o a él le gustaba, simpatizaba, por cómo es que se llama el Partido de los Pobres, que va en una palabra que no era el Partido Obrero, no sé, no hay otro partido. ¿Cómo cree que la sociedad toma el reclamo y la lucha de las madres hoy? Algunas están de acuerdo y otras no. ¿Y la gente? Algunos están de acuerdo y otros no. A mí me pasó... ¿Tienes que es valorada la lucha de las madres por parte de la sociedad? No, me parece que no. Me parece que no, porque yo tenía, iba a la carnicería cuando iba, y hay gente que decía, hacen bien, y como vos conocés cómo era tu hijo, me dolía eso. ¿Y cree que desde algunos sectores sí está reconocido el esfuerzo y la lucha de las madres? No sé, no sé qué decirte. ¿Qué le dejó a ustedes de lo personal tantos años de lucha? ¿Qué le han dejado? Que si tuviera que hacerlo, lo devuelvan y hacer. ¿Por qué lo volvería a hacer? Si tuviera que hacerlo de vuelta, lo volvería a hacer, porque me parecía que hay que luchar por algo. ¿O no es así? Totalmente de acuerdo. ¿Usted declaró en algún juicio? ¿Cómo? ¿Declaró en algún juicio? Sí. ¿Qué sintió cuando vio ahí a los acusados? ¿Y qué sintió usted al declarar? No, no. Yo hice, ¿cómo que se llama eso? Carta. Una declaración escrita. Un escrito. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Bueno, no importa, pero fue una declaración escrita lo que hizo usted. Sí. ¿Y qué sintió cuando la hizo? Ah, le mandé una carta a Videla. Ah, ¿sí? Y me la contestó. Ah, ¿sí? ¿Qué decía la carta suya? Que soy una madre de que desapareció un hijo tal día, tal hora. ¿De la dictadura militar se la mandó? Ah, la sé. Me la contestó, que no sé dónde la tengo, no sé, porque me quedé con... Ay, qué sé yo. Bueno, pero me la contestó. Como le dije, el motivo que era, no me contestó más. Me contestó la primera que... ¿Y qué le dijo? Que... 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 que motivó, me llevaba a pedir esa audiencia. Entonces, le contesté la segunda que no me contestó más. Qué bien. ¿Qué sintió cuando declaró, cuando hizo esta declaración escrita? ¿Sintió algo, sintió un placer, algún tipo de... de descarga o...? No sé, querido, hace tanto. No, pero ahora, cuando declaró, ¿usted no declaró por escrito en un juicio ahora? No. Ah, no declaró ningún juicio. No. Ah, mal interpreté, perdón. Ah, no. No, no. ¿Todavía no declaró ningún juicio? No. ¿Dónde esté relacionada a la desaprobación de su hijo? No, no. No, está bien. ¿Los juicios a los genocidas, de nuevo, perdóname que le pregunte, de nuevo, ¿qué le parecen los juicios hoy que se están dando a los genocidas? No sé. No sé qué decirte, no sé, no, como soy, no me interesa nada más, porque lo que me interesaba era recuperar a mi hijo. Ahora ya me mentalicé que no lo puedo recuperar más. Usted, ahora ya, esto para finalizar, Ya no le pregunto más la última pregunta. Tengamos en cuenta que este trabajo lo estamos pensando para que sea visto dentro de 30 años, cuando probablemente ninguno de nosotros ya esté por aquí o no, qué sé yo, pero dentro de 30 años. Los jóvenes dentro de 30 años están mirando este trabajo o alguna persona que dentro de 30, 40 años en este país está mirando esto exactamente. ¿Qué le diría usted a la sociedad dentro de 30 años? ¿Qué le diría? No le puedo decir nada porque yo he sufrido muchísimo y que no vuelva a suceder nunca más. Nunca más, por favor. Vos no sabés lo que era el sufrimiento mío porque vos pensás que vas a tener un hijo que se va a morir por una enfermedad, por un accidente, pero no que te lo arranquen así como me lo arrancado. Eso sí que es arrancado. Pobrecito mi hijo. Entró con el citroen y nunca más lo pude ver. eso está rico porque yo lo vi yo lo vi cuando lo llevaron nunca más lo pude ver. ¿Quiere agregar algo más que yo no le haya preguntado? ¿Tiene ganas de decir algo más que yo para él le pregunté como para finalizar? ¿Quiere decir algo? No sé. No sé qué decir que nunca más pasé. Nunca más. Pero uno no está seguro lo que puede pasar más adelante. Yo no lo voy a ver, pero... Bueno, desde ya Galeana de parte de la Facultad de Prism y Comunicación Social de la Cátedra de la Taller de Producción Audiovisual uno realmente le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muy amable. Merecedora. Merecedora. Gracias. Que alguien haga algo por... Yo no voy a estar. Imaginás que tengo 85 años pero para los que estén por mi familia, mis nietos. Tengo 13 nietos. Que no pase más. Que no se pase más. Nada. Más nada. Más nada. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos ahí. De las fotitos. Si podemos firmar un poco las fotitos. Le voy a sacar el micrófono. Ay, sí. Pero no quieren tomar un cafecito. No, por favor. Vamos firmar un poquito más y ya no. Ya terminamos. Le agradecemos muchísimo. Muy amable igual, ¿eh? Esa es la chiquita que me dijo mamá nosotros también que necesitamos doña 11 años y la chica y río polémica a que tiene esa chica de la presión que va a ser Ah, está bien. Está grande. Baby, ¿por qué se va a te saco esto de acá, si? ¿Sí? ¿No va a una mesa? ¿Sí? O ahí, bueno, ahí, modula. Lo hacemos un... Lo saco acá, me parece que va a revespesar mucho. Fijate, si que me te has... ¿Quién va a ser? 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 ¿Te hacemos la carolina? Sí. ¿Por qué se...? No, porque es así, llena de capicúa. Ah, los boletos. Los boletos de colectivo, claro. Los boletos de capicúa. Después tenía un cuaderno de zamba, así de esas cosas. Este lo tengo yo. ¿Ves cómo es? Sí, sí, sí. Sí. ¿Me entendés? Pero decís... ¿Qué es lo que yo entiendo? No estáis que yo entiendo esto en tonero tampoco, ¿eh? Después la recortamos, entonces le ponemos algún color. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!